¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me curo, eh! ¡Ah, no! ¡No tengo un kit! ¡Bien! ¡Vamos a por ahí! ¡Son dos, tío! ¡Eh! ¡Me han noqueado, tío! ¡Están, tío! ¡Estaba cubierto! ¡No llevo humo! ¿Lleváis humos para echarle? ¡No! ¡Échate para atrás a la colina! ¡Te curo! ¡No llevo humo, eh! ¡Está en mi marca! ¡Sí, aquí, pues! Vale, ya estoy viendo, ya estoy viendo, ya estoy viendo ¡Tumbado! ¡Buena! ¡Estoy levantando, eh! ¡Cuánta! ¿Dónde has tumbado? De una granada Ahí atrás Mira, viene corriendo a salvarle el otro ¡Va corriendo! ¡Vamos a pusear ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Marca azul por atrás! ¡Sale, sale, sale uno! Vale, ya está Vale, vale, vale Me vais a matar a mí, cabrón No te he dado ni una Sigue por ejemplo ¿Están disparando a esos de ahí? Sí, sí, ahí, ahí Por ahí, más o menos ¡Naranja! ¡Madre mía! Estoy vigilando aquí a la izquierda Sí, tened porque está ¡Ay! Hay que irse, hay que irse A derechas ¡Vámonos a derechas! O sea, a izquierda Perdón, perdón No, no Como vas, estás bien Para arriba Sí Al montículo este Cogemos Cuando pasemos el montículo Nos vamos a encontrar con uno Espera que no hay da Pero, ¿dónde estáis? Ahí detrás Mira, le veis ahí enfrente Tres, tres, cinco, cinco Lo tengo que meter en zona Eh, por la roca Por la roca de frente Sí, otro detrás Nos van a dar caña ahora Ahí Ahí Iro para abajo Por abajo, por abajo ¿Dónde está Béserque? ¿Dónde está Béserque? Ahí, ahí A cubrirse Hostia, ¿sabéis dónde hay uno? Lo marco, a ver si no se ha ido Esta gente tiene que entrar ahora, ¿eh? Puf, enfrente también Ya, 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 me estoy curando Me estoy gusteando a tope Para seguir Voy a buscar a estos, tío No sé dónde está ¿Viene por aquí abajo? No, joder, atrás No sé ni dónde me han matado, la verdad De delante mía, creo, de 30 Están tirando hacia el mundo Los pillo por detrás, ¿eh? Dios, Sergio, está abajo Toma aquí, respete ya Voy a pagar aquí un montón Están todos en las casas Estamos muertos Yo, por lo menos, estoy fatal aquí Ah, no, estoy en todo el medio Madre mía, me he posicionado más rápido Sí, te estoy viendo, capitán Están todos ahí Y otro arriba Sí, lo veo, lo veo Es verdad, hay uno Y el otro está aquí en la nave Ya saldrá, ya Ya saldrá, yo no me voy a mover de aquí Sí, me tira humo para no le dea ese al perro Me están metiendo el otro atrás ya, ¿eh? Cuenta ahí, canela Ya, ya, tengo que aguantar aquí Por controlar a estos también, ¿sabes? Papá, aquí Vale Ya está Otro pollito Otro pollito va a calzar Tecque, tecque, tecque -tecque -tecque Gracias.